¡Suscríbete al canal! ¿Ah sí? ¿Tanto te gusta el merengue de tu mami? Pues probarlo de cerca, mirá. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ey, ey, ey! ¡No, güey! ¿Y por qué pelear, mujeres? ¡Disfrutemos las vistas sin juzgarnos! Y el Butt Light Party sabe mucho de eso. Llevemos la fiesta en paz y que cada quien lleve su propio ritmo. Por eso queremos que se unan a nuestra campaña en cada bar de América para que finalmente acordemos a estar en desacuerdo. Únete al Butt Light Party visitando buttlightpartyconvention.com ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar!